A veces nos llenamos de vanagloria, a veces hasta nos sentimos como un pavo real y decimos, ay pobre pecador, inmundo, arrepiéntete, gracias a Dios que yo soy santo y soy bueno. ¿Se recuerdan a aquella parábola que contó Jesús? Donde está el fariseo y está el publicano y está el fariseo, ay que sí, que yo, que aquí, que allá y está el publicano y dice, sé propicio a mi pecador. Y viene Jesús y dice, él salió justificado. Viene Nicodemo, que era otro maestro de la ley, y llega así camuflachado ahí de noche para que nadie lo viera, pero él tenía sed de la verdad. Cuando nosotros tenemos sed de esa verdad, no importa que estemos confundidos, que muchas veces estemos con buenas intenciones confundidos, porque el Señor va a llegar y nos va a jalar de donde estemos. Como jaló a Saulo, que andaba matando cristianos, como jaló a Nicodemo, que también era maestro de la ley. Y le dice, yo quiero ser salvo. Y el Señor le dice, bueno, solo necesitas nacer de nuevo. ¿Qué? Así de fácil, así de sencillo. El mundo quiere oír que le digan, mire, tiene que caminar 40 kilómetros de rodillas hasta llegar hasta X lugar. Tiene que latigarse la espalda. ¿Ustedes recuerdan cuando está Elías en el monte con todos los profetas de Baal? Y están los profetas de Baal y dicen, no nos responde, ahí está Elías, estamos quedando en Mali frente a todo el pueblo. Ya sé, empecemos a giletearnos todo el cuerpo. Y empiezan, y se empiezan a giletear, y empiezan a hacer un montón de cosas, terminan casi muertos. Y viene Elías y se para y levanta una oración y desciende la gloria de Dios sobre ese lugar. Porque Dios es un Dios de cosas sencillas. Viene Jesús y se para y dice, bueno, les voy a hablar a todos del reino de Dios. Y les empieza a hablar de una semilla, de un sembrador. Les habla de los pájaros, de las aves del cielo, de los lirios del campo. Por eso dice Pablo, no llegamos con vana sabiduría humana. Porque a veces queremos hacer difícil a Dios. Y a veces no necesitamos de nadie más. A veces no necesitamos de un predicador, de un pastor que nos ponga difícil. Nosotros mismos nos lo ponemos difíciles. Dice, si confesar es con tu boca que Jesús es Hijo de Dios, seréis salvos. Dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Pero no lo creemos. Ay, es que saber si el Señor me ha perdonado. Saber si el Señor ya olvidó este mi pecado que cometí hace 33 mil años. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y todos somos necesitados del perdón de Dios. ¿Saben cómo me enseñó el Señor a mí a perdonar a mi prójimo? A perdonar a los demás que me hacían daño. Dándome cuenta que, primero, yo necesitaba el perdón de Dios en mi vida. Y entonces, un día que yo necesitaba tanto ese perdón de Dios, el Señor me habló y me dijo, acuérdate que no has perdonado a tal. Y yo dije, uy, Señor, qué feo se siente cuando uno no se siente perdonado. Vaya, entonces ve y perdona a aquel. Y entonces después vamos a recibir nosotros el perdón de Dios en nuestras vidas. Cosas pequeñas que hacen grandes diferencias. Yo le decía, si Jesús dijo, hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí. Y el Señor dijo, hasta 70 veces 7. Y entonces, si el Señor dijo, hasta 70 veces 7, ¿será que Dios es un Dios que no pone el ejemplo? ¿Será que Dios es un Dios que dicen, háganlo, y Él no lo va a hacer? Si Él dijo, hasta 70 veces 7, debes perdonar a tu hermano, es porque Él está dispuesto a perdonarnos a nosotros hasta 70 veces 7. Y que nosotros sigamos adelante. Y no nos quedemos en el camino, sino alcancemos todas esas bendiciones que Él tiene para nosotros. Amén. Llega una viuda, donde están todos depositando su ofrenda. Llegan algunos fariseos, algunos religiosos, y están grandes cantidades. Y viene ella y solo deposita dos monedas. Y viene el Señor y les habla a sus discípulos y le dicen, miren la ofrenda de esa viuda. Porque son cosas pequeñas. Las que hacen grandes diferencias. Viene Goliat y se para frente a los ejércitos de Israel. Y empieza todos los días, dice, a ver, pues, ¿quién se va a enfrentar contra mí? Y llega David, un muchacho pequeño. No llevaba lanza, no llevaba escudo, no llevaba espada. Tuvo que prestar la espada de Goliat para quitarle la cabeza. Pero toma cinco piedrecitas. Y con esas cinco piedrecitas, hace la diferencia. Yo le hablaba esta semana a unas personas y yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre un pastel que nosotros cocinamos en casa? Y lo ponemos bien bonito y bueno, ahí está el pastel. A esos pasteles que vemos a veces en los canales de televisión gourmet, de esos restaurantes finos, caros y exclusivos. ¿Cuál es la diferencia? Son las pequeñas cosas, son las pequeñas cosas, son los pequeños detalles. Porque viene el chef y le echa chocolate así, le hace unos cuadritos como que fuera totito. Luego pone el pastel, le pone un perejilo, no sé qué le pone así bien bonito. Y esas pequeñas cosas, hacen las grandes diferencias. Fíjense que está Marta corriendo de un lado a otro. Y que sí, y que el cafecito para el Señor, y que vamos y que le tengo que servir. Y María está sentada, embebida, escuchando las palabras del Señor. Y viene el Señor, mira, y mi hermana no hace nada. Y le dice, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Porque esas cosas sencillas van a hacer la diferencia en nuestras vidas.